Este lunes inició la semana de la salud en el Instituto Arnold Hessel, evento que arrancó con la ceremonia donde los alumnos presentaron diferentes actividades que van desde las deportivas y culturales, al igual que se contó con la presencia de stands donde los alumnos pudieron conocer los servicios de salud que ofrecen diferentes empresas situadas en el municipio de Tecamachalco. ¡Gracias! ¡Gracias! Se escucha más fuerte este aplauso. 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 Sí, claro que sí. Sí, este año lanzamos la convocatoria por nuestras redes sociales. Entonces sí tuvimos respuesta. Están dando a conocer sus productos, los servicios que ofrecen de la localidad. Porque es muy importante que como miembros de la misma comunidad apoyemos a nuestra economía. A veces vamos más lejos y lo tenemos aquí muy cerca y también son especialistas. Luego pensamos, no es que en Puebla, si están preparados en Puebla, si hay cosas diferentes. Y pues aquí en Tecamachalco afortunadamente también ha crecido todo eso. Entonces tenemos muy buenos especialistas, muy buenos productos y no tenemos que ir tan lejos. Pues que los esperamos y que no olvidemos cuidar nuestra salud. Siempre es mejor prevenir porque hasta que nos sentimos mal o empezamos a sentir la sintomatología, pues ya recurrimos al doctor. Pero siempre hay que prevenir porque eso nos ayuda a sentirnos mejor y a estar más sanos, saludables. Y hacer ejercicio también es muy importante. Gracias. Gracias.